Enrique, Eduardo Cinta Flores, gracias, adiós, es viernes. Amigos de el TDC, Aníbal Teodoro, el 5 de mayo apareció una nota en todos los medios. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pidió no sacar raja política del colapso de la Línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México. López Obrador realizó esta declaración tras ser cuestionado por el amago de elementos del sindicato del Metro para realizar un paro de labores tras el desplome de la Línea 12. Incluso criticó que algunos políticos realizaron una visita al lugar de los hechos para aprovecharse de la tragedia. Que recapaciten, porque no se ayudan en nada esas actitudes. Eso tiene más que ver con lo electoral, con la politiquería. Como estamos en tiempos de campaña, ayer fueron del Partido Conservador, entendemos que fue el PAN. Hasta la misma gente los rechazó. Son actitudes muy irresponsables, expresó. No es para sacar raja, aprovecharse de la tragedia. Pero el amarillismo en los medios nacionales e internacionales es inevitable. Hay una crisis en los medios de información en todo el mundo. Una falta de ética que no se había visto, argumentó. El mandatario mexicano pidió a los integrantes del Metro de la Ciudad de México para que denuncien las denuncias ante las autoridades correspondientes, pero que el paro de labores no merece la solución a los problemas. No es el camino que presenten denuncias ante las autoridades competentes, porque además no les ayuda, porque la gente está muy consciente de todo y no se deja manipular. Hay que actuar de forma responsable, no dejar de denunciar, no dejar de protestar, resaltó. Si los dirigentes del sindicato dan una declaración del tema, van a haber cientos de periodistas y va a hacer noticia nacional e internacional. Pero ese oportunismo es inmoral, enfatizó. Es una coloquial forma de hablar. Hasta aquí la cita. Han calificado como carroñeros a los críticos que piden que responsabilice a los culpables del accidente del Metro Tláhuac. Se olvidan que igual que implica hizo AMLO por los desgraciados casos del incendio de la guardería ABC registrado el 5 de junio de 2009 en época de Calderón y pidió la renuncia del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, Gerardo Luis Esparza, por el fallecido, por el socavón en el paso exprés de Cuernavaca acaecido el 12 de julio del 2017. Claudia Sheinbaum debe solicitar la renuncia inmediata de Florencia Serranía a la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo. Pues este siniestro que se suma a otros asientos como los incendios del puesto de control central el 9 de enero y un tramo de cableado de la línea 4 el 24 de abril evidencia que no está a la altura de las necesidades de tan importante cargo. Pero, lo más grave, ella tenía conocimiento del mal estado que presentaba la línea dorada y no le dio mantenimiento, arguyendo que de inicio le recortaron el presupuesto y nunca le dieron los 4 mil millones de pesos que solicitó para el mantenimiento general del metro, incurriendo en el delito de omisión al no detener la operación de la línea 12 para evitar el sacrificio de muchos inocentes ciudadanos. Recordemos que la señora Sheinbaum fue acusada por corrupción en el diploma del colegio Rézame en el sismo de 2017 y fue premiada por AMLO con la jefatura de la Ciudad de México, mientras la propietaria del colegio fue sentenciada a 31 años de cárcel y actualmente está en el bote. Marcelo Ebrard debe responder con responsabilidad y presencia a los carros que puedan resultar en su contra. No debe irse de gira artística a París. El que nada debe, nada teme. Además, cuenta con el cobijo presidencial. Él es el supersecretario y el alfil presidencial para la próxima elección. La actitud histórica que tuvo en la mañanera, deja ver que ya están de acuerdo con lo que van a hacer para eludir la culpabilidad o bien endilgársela a alguien que no sea ni Marcelo, ni Claudia, ni mucho menos Carlos. Marcelo, con el apoyo de Andrés Mandel, ha sorteado graves problemas en donde la muerte ha aparecido. Dos muertos en Tláhuac, un lanzamiento al cual no pudo ni siquiera llegar para impedirlo. Trece jóvenes fallecieron aplastados en una estampida provocada por policías que les cerraron las puertas del antro en News Divine con tal de extorsionarlos. Y ahora, la línea dorada se derrumbó. Falló la estructura construida por el grupo Carlos y deja a veinticinco personas fallecidas y más de medio centenar de heridos graves. En esta situación, el personaje más mal parado es Ebrard. Recordemos que en Palacio Nacional solo hay un delfín para el 2024, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Los medios no han sido los causantes de estas desgracias. Solo se han encargado, junto con las redes sociales, de su correspondiente difusión. Sin el amarillismo que sí aplica en lo suyo el príncipe de Macuspana. Ahora, Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa de decanos de la Cámara de Diputados, anunció que propondrá un ejercicio de comunicación en el que todos los opositores puedan participar como contrapeso de la información difundida en las conferencias matricinas del presidente. Denunció que México se encuentra en riesgo por las actitudes despóticas de López Obrador, quien viola reiteradamente la Constitución y promueve un golpe de Estado de manera silenciosa. En la cuenta de Marcelo Ebrard, van 40 fallecimientos. Recordemos, el negoció la compra de vacunas. No quiero imaginar que sea presidente de México. Dios nos agarre confesados. Amigos, la semana tiene siete días, y gracias a Dios, es viernes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!